El presidente Joe Biden participó este jueves en una sesión informativa en Miami Beach sobre el derrumbe del edificio en Surfside, junto con la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. El presidente y la primera dama Joe Biden han seguido de cerca los acontecimientos después del colapso parcial del Champlain Towers South de 12 pisos ocurrido el jueves pasado. Una semana después del colapso del edificio, el número de muertos confirmados se mantuvo en 18, luego de que se encontraran seis cadáveres más en las ruinas del condominio, incluidos dos niños de 4 y 10 años. Otras 145 personas permanecen desaparecidas. En la reunión informativa con funcionarios locales, Biden les prometió que les entregaría lo que necesiten y dijo que esperaba que el gobierno federal cubriera los costos totales del condado y el estado. Las fuerzas de seguridad cubanas arrestaron el lunes a un joven que irrumpió en la marcha del primero de mayo en La Habana, hondeando la bandera de Estados Unidos. Conocido como el hombre de la bandera por enarbolar en múltiples ocasiones el insignia estadounidense dentro de Cuba en protesta pacífica contra el gobierno, el opositor Daniel Llorente ya está en Estados Unidos tras una larga travesía por Centroamérica. Estamos diciendo que puede entrar ahora sin llamar. Hay muchas personas que cuentan lo de Darien, no hay que vivirlo, hay que vivirlo. Su aparición más conocida fue en 2017 durante el acto del primero de mayo en la Plaza de la Revolución, cuando superó el dispositivo de seguridad y se adelantó al desfile enarbolando una vez más la bandera de los Estados Unidos, lo que le valió ser arrestado violentamente y pasar más de un año en el Hospital Psiquiátrico de La Habana. Estamos dándole gracias a Dios por permitir realizar este sueño de poder llegar a la tierra de libertad. También le damos gracias a las autoridades americanas que nos hayan dado la entrada. No tenemos mucho que decir porque realmente estamos muy agradecidos, muy contentos de poder estar aquí para emprender nuestro sueño y en mi caso particular poder cumplir el plan de Dios de llevarle a todos los cubanos el plan de libertad, es decir, la salvación que está en Jesús, en Jesucristo. En la tarde de este miércoles 30 de junio, acompañado de su hijo Eliezer Llorente, fue procesado por inmigración en el puente entre Nuevo Laredo y Laredo en el estado de Texas. En otras informaciones, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca permanece totalmente incomunicado desde hace 17 días en Villamarista, centro de operaciones del Departamento de la Seguridad del Estado. En el cuartel de la Policía Política también se encuentra el activista Ignacio Arias, arrestado durante un registro policial en la vivienda de Valle Roca, a quien se le negó un avias corpus este lunes. Y continúa expandiéndose la noticia del arresto de Hamlet de la Bastida, el filántropo y constructor millonario de ascendencia cubana, Jorge Pérez, uno de los más importantes coleccionistas de arte cubano en los últimos años, ha condenado la detención del artista cubano Hamlet de la Bastida, encarcelado en Villamarista. En un comunicado divulgado el miércoles, dijo que la detención injustificada del artista Hamlet de la Bastida se suma a la creciente lista de actos de censura y represión acometidos por el gobierno cubano contra los disidentes, muchos de ellos artistas. Y podría catalogarse de sorpresivo el arresto y de sorpresiva la puesta en libertad del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, que fue detenido este miércoles mientras hablaba por teléfono con Yenis Lady Borroto, conocida como Afrique Reina. Según reportó ella misma en la cuenta del opositor en Facebook, media hora más tarde, Alcántara fue puesto en libertad. Y desde Madrid, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó una denuncia este jueves ante Naciones Unidas, en la que responsabiliza al gobierno cubano por 30.786 detenciones arbitrarias en los últimos cinco años y seis meses contra opositores, periodistas, activistas y otros miembros de la sociedad independiente. Salvador Blanco Noticias, Radio Televisión Martí. La Guardia Costera de Estados Unidos informó que el 30 de junio repatrió a 11 balseros cubanos que estaban navegando cerca de Carysford Reef, en Florida. Según reportes de la Guardia Costera, la cifra de migrantes cubanos interceptados desde octubre 1 de 2020 ascendió a 512, sin contar los 11 nuevos. La Guardia Costera de Estados Unidos La Guardia Costera de Estados Unidos La Guardia Costera de Estados Unidos La Guardia Costera de Estados Unidos